Música 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 Yo también no dejé la sida Porque yo deporte ya no Música Ahora, cuando quieras Está hecho, estáis de testigos Música Música Un poco Un poco, un poco Vale bien, enhorabuena Música A todo el mundo, a todo el mundo Y a los colaboradores de este año A todos, quiero agradecer A mucha gente que coloboren Con el club de la TAP Como a otros equipos Gracias por colaborar a todo el mundo Porque colaboran Todo el mundo Y quiero agradecer a todo el mundo Que coloboren, toda España Coloboren, con mis papeletes Agradecemos a toda la gente Que viene de afuera, que viene Y compren papeletes Y compren los chandas Y todo Para ayudar al club Gracias a todo el mundo Que coloboren al club de la TAP Y más gente De otros equipos Pero es mejor que agradecemos a todos Que coloboremos un poco A todo el mundo Como otros equipos Como el equipo de la TAP Y otros más Gracias a todo el mundo No te preocupes Ya hablo yo Por un lado Por un lado Tengo muchas cosas que decir Porque para mí Son muy queridos Estas dos personas Son muy queridas para mí Porque coloboren lealtad Y el lealtad Y uno de estos equipos Que como decía Pedrín Se triunfan aquí Porque hay una familia ahí detrás Y estos forman parte de ella Por un lado ¿Tú querías venir al programa? Sí ¿Qué quieres? ¿Que te hablo puesto? No Que yo vendo muy males papeletes Muy mal Yo no me hacen caso Bueno Pues conmigo ya Si vendemos más Vale Yo me comprometo Hay un día Concibo meterlo Que quites con la mente Ah vale Pues ya estás apuntado Ya lo digo lo mismo Ahora lo digo Ahora lo digo lo mismo Porque lo peor Y aquí vamos a buscar Ven por la villa Yo solo tomo el Bermuda Es ahora O sea que yo He puesto teniendo Hago lo que haga falta Un aplauso fuerte Para estos dos Que son muy malos Porque yo paso algo Porque te he puesto el toque En el momento En el momento Claro Pues mira Eso a Javi Perrono No le pasa Juega se vea No Yo le he cortado Como no hay otro Para Peña Para Peña Para Peña Para Peña Para Peña Si tenemos ocho A lo mejor En determinados momentos Toque correr No no Está bien Está bien Está bien Está bien Yo en casa Vale Si ya falta un También puedo jugar yo No morir No sé No faltan Pero no os complementes Ya lo sé Un aplauso para él Dos cosas Corres porque Corría tu hermana Y juegas al fútbol Porque juega tu padre Tu madre Corría también No Finalmente Pero sí Tiempo libre ¿Qué te quedas Con el fútbol o el atletismo? No De momento No quiero Vale Quiero hacer una reivindicación Desde aquí Vale Y supongo que me apoyarás ¿Alguien puede quitar el agua Cuando salte en la valla esa? Fastidia mucho correr Con el calcetín mojado ¿No? No Vale ¿Veis como si me dan 10 millones? Gracias señor Aguero Gracias Quiero decir Este premio Viendo los anteriores Ganadores Creo que me queda un poquito grande Yo siempre fui un jugador de equipo Así que lo comparto Con todos los entrenadores que tuve Todos los jugadores Que me acompañaron Y Lo mejor que tuve en mi vida Igual se va haciendo Es trabajar y trabajar y trabajar Vamos a hacer otra cosa más Ahí está un gran de pedro Y si yo me digo 80 Yo quiero decir cosas males de él Pero como yo digo mío No les voy a decir Porque hizo un gran trabajo Con el Tan más que voy a decir una cosa Y ya te dejo sentarte No había zapatos de paisa no Un aplauso para él Gracias Aplausos Aplausos Aplausos